Así es mi país, Venezuela Documental. Delta Amacuro. Rodeados de manglares, fauna exótica, caudales de agua de exuberante belleza que forman los tejidos de agua del Delta de Lorinoco, empezamos otro viaje en su programa Así es mi país. El nombre de Lorinoco proviene de la lengua Guarao, que significa tejidos de agua. Es uno de los más caudalosos de Sudamérica. Se le ha comparado con el Nilo de Egipto, y aunque no es igual de grande su recorrido, es de 2.150 kilómetros desde su nacimiento. Los continuos sedimentos de los diversos afluentes la van creando. La red de afluentes es de aproximadamente 40 ríos y más de 2.000 riachuelos, que son los llamados caños, donde se bifurca el majestuoso río en multitudes de ellos, y donde se siguen conformando todavía las pequeñas islas o islotes. Una diversidad exótica de fauna y vegetación. Otro mamífero de la zona es la danta o tapirro. Este se alimenta principalmente de frutas, hierbas, plantas acuáticas y hojas de la palma de sos. El Orinoco, al ser el río más importante del país, bordea siete estados. Amazonas, Apure, Bolívar, Guarico, Anzuátegui, Monagas y el Delta Amacuro. Él sirve de delimitación fronteriza de estas entidades y lleva un recorrido de surra norte en forma de arco. En 1991, la UNESCO reconoce al Delta del Orinoco como Reserva Mundial de la Biosfera. El Delta continúa permanentemente en formación. Nuevas islas cobran vida en los 40.000 kilómetros cuadrados de su extensión. El Delta, como ustedes pueden apreciar, es un cáliz que también se transforma en esta bella flor. Hasta la próxima entrega de Así es mi país. Así es mi país. Una colección de 30 inolvidables documentales de los recorridos realizados en los lugares más atractivos de Venezuela. Realizado por Miguel León